Tenemos el día ganado y de repente pasa algo y perdemos. Es una mala racha, yo digo, porque es chuso. Días muy puntuales con fichas que no tenemos. Pero ya que es hoy, martes, ya están esas fichas importantes que nos faltaban. Así que esperamos que nos vaya bien. Y si no va mal, no, 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 no va mal. Buenas energías, buenas energías para nosotros, muchachos. Estamos aquí en el campo de fataya, que la gente está grabando contenido. Allá tenemos a los pelados que están viendo el juego, porque ellos son unos birrios. Hola, Chavo, ¿cómo estás? Ahí va pasando el chamisto. Nada, tenés muy bien. Ah, ok, ok. Me gusta tu clineja de flores. Sí, estás diquísima. Es una flor hermosa así como tú. Ay, ay, yo me imagino, Chavo, yo me imagino. Yo no voy a caer en esto, yo no voy a caer de nuevo en esto. En esto que él me está diciendo, no te lo permisto. Paola Viale. Sí, Edikeli regresó. Yo dije, ya tenemos a nuestras dos fichas que no estaban. Regresó Edikeli y Marlene. Así que ya estamos en el equipo completo. El único que no está es Gustavo, porque tiene un problema todavía. Así que ya tenemos a nuestras fichas y siento que hoy va a ser un buen día. Si tú no crees, yo sí creo. Quería llamar a Paola porque quiero contarles que hoy tuvimos una grabación con Paola. ¿Dónde fuimos? Tiene que ver el web, el segmento de Paola. ¿Qué entreviste a Nelson? Ah, sí. Vamos. Buenas. Nelson. Venga por acá, muchacho. Oye, pero si se demora el... Espérate, Paola. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ayer no pudiste competir. ¿Por qué? Porque me intoxiqué el día viernes. Lo que me dijo el doctor fue que tengo salmonella. Así que todavía me sigo recuperando de eso. Si quieren ver el montón de medicamentos que tengo que tomar. Dame un zoom. ¿Todos esos son? Los medicamentos que tengo que tomar. Y aún estoy en recuperación de... Pero, ¿Nelson va a competir hoy o no va a competir hoy? Sí, voy a competir hoy. Ok, y entonces estás en recuperación, pero no estás a tus 100. Exactamente, no estoy al 100%, pero igual tengo que darlo todo por el equipo, por la camiseta. Ok, Nelson, que espero buena recuperación para ti. Gracias. Bueno, en Salapa, oye, que iba a decir algo por acá. Bueno, ¿para qué estamos con el novio de Paula Siales? Paula Siales, ¿cómo le dices? Paula Siales. Siales. Es que tú no vas a tener este idioma, yo y la gente en el streaming. Es un idioma chacalístico. Sí, algo así. Saca la racataca que tú llevas por dentro. Saca la racataca que tú... O sea, a nivel chacalístico, ¿qué tal chacal eres tú, del 1 al 10? Yo soy como un 5. Como un 5. ¿Sabes que yo fui a una fiesta en San Pedro? ¿Tú vives por ahí? No, yo vivo en Pedregal. Ah, en San Pedro. Todo vivo por ahí. Ajá. Y nosotros fuimos a una fiesta una vez, caímos en un áfter después de Chilao. O sea, imagínate eso. Yo Chilao. Después de Chilao, un áfter. Eso era calle abierta. O sea, calle cerraba para nosotros. Nosotros llegamos en el carro. Y cuando pasamos por la calle, puros manes así, tú sabes, visajosos. ¿Quiénes son estos? Cuando nos bajamos, obviamente, los calles 7, entonces, los manes nos veían así. Veían como 5 manes de aquí atrás. Nos veían así, nos empezaban a... Eso es barrio y eso ahí en San Pedro es muy caliente. Nos empezaban así, así. Nosotros allá, en una de esas nos dicen, hey, tienes que mover el carro. Y yo andaba manejando porque yo no andaba tomando, ¿verdad? Entonces, yo les digo, ¿quién? Yo no voy a moverse porque el carro quedó allá y está al lado de los manes. Y los manes estaban quejando que el carro como que lo estacionamos donde ellos estaban, donde su casa, no sé. Y entonces, la otra gente nos dice, hey, no, vayan, tranquilos. Ellos no le van a hacer nada. Mira, yo me armé de valor. Eran como las 5 AM. ¿De quién? Yo voy, pecho, pecho para afuera y voy para allá. Los manes así, claro. Yo por dentro estaba asustado, pero por... ¿Sopá? ¿Quién? Voy para allá. Agarro, prendo el carro. Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo lo quito? Chó para atrás. ¡Ah, estamos en un zoom! Bro, y qué locura. Pero, ¿sabes qué? Se parqueó Priti. Con esa cosa, mira, echaban esa cosa del fuego. ¿Cómo se llama? Fallatoch. ¡Fallatoch! De repente, yo estoy diciendo un... ¡Chuleta! ¿Qué pasa aquí? Bro. Pero tú eres muy fuerte para meterte en un lugar así. Ah, tú sabes que a mí no me importa. Yo dije, ah, vamos, cuero. Mira, tú sabes que un... Puede ser algo malo mío y a la vez bueno. Yo no digo a nada que no, Fren. Ok. Va para allá. Vamos, cuero. Vamos a lanzarnos de cabeza para allá. Vamos. Vamos, no dice nada que no. Yo me imagino. Yo me imagino. Yo me imagino. No sé, ya tú estás diciendo... ¿Cuántas cosas me has dicho tú y que yo vamos? No le dice nada que no. Salimos de contexto. Bueno, chombo. Vengo a decir, no quiero un hijo. No quieres un hijo. Paola no quiere un hijo. ¿Y tú? Yo tampoco quiero un hijo. Y el jueves, ¿verdad? Porque no queremos un hijo. Estamos traumatizadas, literal. Traumatizadas. Yo le dije que tienen que ver el maravilloso mundo de Pao el jueves. Porque va a estar muy cool. Vamos a conversar con Eddie Kelly. Le dije a ver cómo se siente con el equipo y todo lo que está pasando. ¡Derry Kelly! ¡Derry Kelly! Trácate por acá, Shomba. ¿Cómo tú estás, mami? Bienvenida al campo de batalla. Muy bien. Gracias a Dios. Recargada de energía positiva. Me encantó mi viaje. ¿Todo bien? ¿Y tú? Aquí, mami. Es nominada igual que es tú. ¿Y dónde está tu suéter? Oye, no sé cómo no lo tengo. Pero la gente pregunta que qué es lo que pasa con el equipo amarillo. ¿Qué tú crees, qué tú ves desde afuera que no tuviste ese todo día? ¿Qué fue lo que pasa? La verdad es que no veo nada porque es que no vi nada. No vi nada. Solamente me enteraba por las redes sociales qué era lo que estaba pasando, que perdían, que no sé qué y todo lo demás. Pero, o sea, en sí no vi la competencia como tal. Ok. Esto. Sí vi que me nominaron de manera injusta, dicen, no sé. Me imagino que hoy me voy a enterar. ¿Tú lo ves de manera injusta la nominación que te dieron? Normal. Yo la recibo. Esto. No estoy de acuerdo, según lo que he escuchado. No estoy de acuerdo, pero yo la recibo normal. Dicen que voy a salir, puede que salga, nadie sabe. K7, todo es impredecible. Así que no sé, pero de amenazado no me voy. ¿Para qué se van somber? No me voy a mi casa todavía. Nada, no sé, estoy esperando como que me expliquen bien qué fue lo que pasó realmente. Entonces yo poder hablar, o sea, no quiero venir aquí a decir como que, ay, no, pues no, no sé, tampoco voy a causar ninguna discordia esto. Bueno, lo que yo sentí contra el equipo fue que nosotros tenemos como una mala racha. No sentí que como que perdemos, o sea, sí perdemos por culpa de nosotros, pero siento que es como una mala racha. Porque siento que tenemos el día literalmente ganado, con una vuelta de ventaja. ¿Y qué es lo que pasa? Y pasa algo que perdemos. Ok, el día que me pasó mi cagada, que fue que yo cometí el error. ¿Qué hiciste? Yo me levanté antes, o sea, había que tocar, yo me levanté antes de tocar el pañuelo, el pañuelo que estaba en la escalera. Entonces me pusieron cinco. De ahí ya la prueba se perdió. Ajá. Entonces, cuando cometió el error Claudia, literal, íbamos adelante. No, al día siguiente. Ah, ya. Íbamos adelante con una ventaja de que, bien, que ya todo el mundo, y que ganamos, ganamos, y de repente, pum, el error lo comete Claudia. Cinco segundos. Ahí vino, se lo comieron, que no sé qué, ya no se pudo recortar. Y ayer llevamos una vuelta de ventaja, casi una vuelta y media. Y Kevin comete dos errores a la misma vez. O sea, primero se le cae la tabla, el huevo y la pone, después se le cae el tanque, el huevo y la pone, un desastre, por venir a Nicki, otro desastre. Y literal, nos agarraron. Y se nos fueron. No sé, o sea... No sé, creo que los errores... Eso es mental, amiga. Eso es mental. Uno tiene... O sea, ya tú sabes cómo es la prueba. Si ya lo hiciste una vuelta y lo hiciste bien, o sea, sigue haciéndolo así, pues. Si le quieres meter un poquito, meterlo un poquito más, pero a veces, por querer exigir más al cuerpo. O sea, tu mente puede ir a una velocidad increíble, pero tu cuerpo no. O sea, por más que tú quieras que tu cuerpo vaya súper, extremadamente más rápido de lo normal, no se puede. O sea, la misma prueba no te lo permite. Entonces, es seguir haciéndolo como lo habías hecho anteriormente, sin cometer errores, asegurando la prueba. Pero, no sé, en vista de eso, pues, si yo me merece hacer nominada, porque yo estaba de viaje, entonces yo voy a nominar si cometen un error en la prueba. Pero yo creo que eso es más válido. ¿Qué es más válido? Que cometas un error y te nominen. A que te vayas de viaje y te nominen. Exacto. No estás perdiendo, así como lo decía Claudia una vez, no están perdiendo por mi culpa. No estamos perdiendo por tu culpa, pero nosotros no fuimos lo que te nominamos. Fueron los rojos. Ah, ¿a mí? No, o sea, no, a Claudia en ese entonces, fueron los rojos, esto, yo estaba, este es un viaje, es más, este es un viaje que estaba planeado desde diciembre, desde diciembre, y ya no pude hacer más nada, pues, o sea, no he ido a perder mi dinero, ni nada por el estilo. Entonces, si para ustedes, yo me decía, ¿está nominada? Bueno, está bien, yo lo recibo, pero cuando ustedes lo merezcan, entonces no quiero que se pongan bravos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Yo siento que en el equipo amarillo, en el tema de las nominaciones, y Claudia creo que lo dijo ayer, no nos rotamos a veces. No, es que ya no va a haber rotación, porque si es porque se lo merezca a una persona, entonces ya no va a haber rotación. Bueno, esto fue todo el streaming de hoy, con mi pelo riquísimo, chao. En el año 2022 se comenzó a popularizar la inteligencia artificial. Yo fui una de sus pioneras. Muchas personas utilizaron esta tecnología para engañar, difamar y dañar la imagen de otras. Soy una guardiana de la AI y te muestro plataformas como thispersondonotexist.com que te permite detectar si algo no anda bien con una publicación que es sospechosa. Nuestra inteligencia es natural. Métele mente. No permitas que el artificial te engañe. Buenas tardes, Panamá. Ahora sí, sean todos bienvenidos al streaming. ¿Quién inició por acá, bolalá? ¿Quién estaba al principio? No sabes. ¿Quién inició el streaming? Sol, 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 Sol. Ay, Soli, Berta, como siempre, querida. Y bueno, Super 99 está siempre cerquita de ti y visita nuestras cuarentena de sucursales. ¿De qué te conviene? Te conviene. Por aquí hoy llegó un poquito tarde. Llego un poquito tarde, pero no pasa nada. El equipo amarillo ganó la primera competencia del día. Ustedes que se están conectando conmigo ahorita en estos momentos en el streaming. También pasó la competencia de perritos. Y cada uno pues trajo a sus animales, a sus bebés. Es verdad. Aquí yo traje una nueva especie. Un tigre. No, eso no es un tigre. ¿Un tigre? Hola, Demi, ¿cómo estás? Aquí traje otro. ¿Qué trajo animales aquí? Y eso que me lo corté ayer. ¿Bando? La gente en el streaming te va a decir que no respeta, no tiene... ¿Cómo que suceso? ¿Cómo que suceso se lo trae el pecho, bro? Sentido humanidad, ¿cómo es? Coco desde que es capitán se toma muchas cosas en serio. Antes tú era risa con Coco, ahora risa... No, a mí me gusta molestar a la gente en el streaming. ¿Por qué la gente en el streaming se queja por todo? ¿Qué dice de mí? No, es cierto. Es cierto. Ahorita mismo la gente en el streaming... Así los queremos. ¿Y con por qué entrevistan a Kevin si no tienes él? Ya se le borró la línea que se hizo ayer. ¿Y en cuándo se va a pelar? Eso es lo que están diciendo ahorita ahí. El streaming está lleno de gente que tiene odio interior así. No, ellos son especiales, son unos tóxicos que queremos mucho. Hay muchas competencias que nos golpeemos, que sean largas, suframos... Bueno, esos son ellos. ¿Por qué? Sí los queremos, por lo menos yo sí, mucho. Todos los queremos, pero ¿por qué les gusta eso? El sufrimiento, el sufrimiento, ¿por qué? ¿Sabes qué? Doctora Libertad, ¿cómo estás, querida? Gracias por el streaming. Oye, dándome diquísimo. Diquísimo. A mí no me importa. La gente amarilla es muy tóxica y yo se lo he dicho a todos. ¿En serio? Y si me quieres dar dolor de meduro, de meduro. Mira, a mí no me importa. La que está aquí estoy yo y no eres tú. Ese es tu dolor. Vaya de aquí. No me quieres decir porque perdemos por mí como me quieras decir. Lo que te da la gana. Ay, no, vaya de aquí. Vaya de aquí, dice, sorry. Y que se arme el boqueteo. Hay variedad de encafeces para todos. Ordena tu boquet con siete piezas de pollo, tres acompañamientos y tres biscuits. A solo $13.99. Y recuerden que este verano es contigo. Con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. Estamos viendo por acá. Ah, ves, ya está de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí recuperándome de salmonella. ¿Salmonella? Sí, me intoxiqué el viernes. Ay, a la vida. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste macarrones con rabito, con carne mono, rabito, con una cosa que no tenía nada que ver pescado? O sea, hiciste una combinación con un batido de no sé qué cosa. Oh, me comí un burrito con chalupa y unas papas. ¿Te comiste una hembra de una ensalada que no estaba bien lavada? Burrito, burrito con chalupa a las once y media. Y eso al día siguiente me pateó el estómago de una vez horrible. Ahí están mis medicamentos. Son como nueve pastillas. Tengo que tomar como diez pastillas más un jarabe. Ahí la jefa me dio otra pastilla, me la recomendó, pero aquí estoy sobreviviendo. Entonces, ¿no vas a competir? Sí, sí, ya competí. Voy a las tres pruebas. ¿Se te acabó la incapacidad? Sí, tengo que venir a representar al equipo, a ayudarlos también. Ahí dale con calmita nada más. Y recibe 10% de descuento al de... Toma dos, vamos de nuevo. Pull up. Recibe el 10% de descuento en el departamento escolar de Titán al comprar con tarjeta clave. Para alcanzar tus sueños, estudiar es la clave. ¿Cómo estás, Niki? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, aquí. Ahí estamos. Ustedes saben que ayer estábamos comprando los pasajes para Brasil. ¿Ya lo oficializaron? Sí, ya lo oficializamos. Pero cuando lo estaba comprando, yo como tuve que salir y entrar muchas veces porque estaba comprándolo a mitad del programa, lo terminé comprando para la fecha equivocada. Lo compré justo para la semana que va a ser el amenazado. Niki, cállate la boca. Te lo juro. Y entonces, estuvimos... Después les cuento. No puede ser posible esto. Y bueno, pero antes, Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus cuartinones, sus cruzales. De que te conviene, te conviene. Al regresar, vamos a seguir echando cuenta con Niki a ver qué pasa con la compra del boleto. Hombre, para Brasil, llévatelo. Ulala y... Amén. El movimiento ético-digital es un movimiento que busca generar conciencia sobre el entendimiento y buen uso de los medios digitales. Los fake news, los bots, los call centers y los mensajes de odio son cada día más comunes. Y nuestro objetivo es que aprendas a identificarlos y neutralizarlos. Brindándote herramientas como verificadocontigo.com Que te ayudarán a hacer un mejor uso de la información veraz. Disminuyendo así los índices de violencia digital. Y generando un ambiente más sano y con mejor información. La tecnología avanza a pasos agigantados. Debemos entenderla y conocerla para utilizarla de la mejor manera. Así que ya sabes, únete al pacto ético-digital. ¿Sabes dónde votar? ¿Conoces los candidatos de tu circuito? Visita verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación Verificate 24. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Y bueno, se están preparando los chicos para la siguiente competencia. Por acá, creo que el equipo... Hoy ando media, así como no conectada. ¿Quién ganó la segunda competencia? ¿O pasó la segunda competencia? Ay, no. Estaba cabiendo otros temas. En fin. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mira Moya, Moya. ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó ahí en su vida ya con...? ¿Un herredo en su vida? ¿Con Paola? Con Paola. ¿Por qué? Cuéntame, cuéntamela. Ahora... ¿Cómo va a trabajar? Acá está Gantes que me quiere contar el bochinche, pero no me lo cuenta bien. Entonces no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy ando como que... ¿Saben? Necesito conectarme. ¿Qué pasó? Pergúntame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Dima? Pensando que decir... ¡Sabía que me iba a decir eso! Ya yo te dije, tienes que quitarte el casco para que los rulos te hagan fluir mejor. Lleguen todas esas buenas ideas. ¿Sabes? ¿Ya te empezaste a estudiar? ¿Cuántas recomendaciones? Estamos un bochinche, dejando terminal y venimos para el streaming. ¿Pero cómo así? ¿Qué le estás faltando? ¿Qué le estás faltando? ¿Le contaste lo de los boletos? Todavía no. ¡Oh! Este es un buen, pero... Terminame de contar. Ya empezó. Yo me conté hasta la parte en la que lo compré y el día equivocado. Ajá, entonces... ¿Qué van a hacer? Llegan yo ayer... Pero espérate, antes, este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar de datos de minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién? Víctor, saludos para ti, querido. Ajá, continuamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros celebramos. Yo dije, hey, ahora vamos a tomarnos una Coca-Cola de celebración. Que sabes que la gente brinda con champaña, yo quiero una Coca-Cola. Ok. Y después, ¿cuándo voy a ver? Porque yo quería hacer el check-in de una vez. Yo dije, uno de mayo... No, no. Entonces me dice, porque primero era, dije, no, dije, ¿qué tal si te digo que cae un miércoles? Yo dije, miércoles. Yo dije, miércoles. Yo dije, pero si miércoles es mañana. Yo dije, hoy es que estamos, yo dije, a 8, 8. Y salía 8. Yo dije, pero Niki, es para hoy. Entonces viene y me dice, 8 de mayo. Por allá. ¿Pero qué pasa? Por ahí nosotros calculamos más o menos... ¿Tú calculas? ¿No es que sea así? No, no, no. Yo calculo en mi mente, en mi maravilloso mundo de Niki, calculo que va a ser más o menos por esas fechas el amenazado. ¿Por qué calculas que va a ser por esas fechas el amenazado? Pero nosotros comenzamos y que, ah, viene un amenazado, dos, amenazado, tres. Entonces, son... Tenga más o menos 4 y 4. Ajá, más o menos. Fue un cálculo así X, pues, no fue dizque que... Sí, sí, sí. Entonces, fue como que... Entonces ya nos asustamos y yo desde que salí del estudio hasta las 8 y 40 de la noche estuve tratando de llamar para... Vas a continuar, Niki, tú. He estado tratando de llamar para resolver eso y gracias a Dios lo resolvimos. Ya está resuelto el mes. Para tú hay solución en esta vida. Sí, pero estaba muy asustado. Niki tenía tres... O sea, que tienes un estrés, ¿de qué le vas a decir a tu cero cuando lo tengas cara a cara? Estabas estresado por la compra de los boletos. Yo, bueno, perdí la plata, ya no voy a Brasil, ya no conozco a mi suero, ya no... Pero bueno, se solucionó todo gracias a Dios, así que... Ah, y voy a volver a ser youtuber. ¡Oh! ¿Y eso? Voy a volver a ser youtuber porque ahora... Ya tienes una manager. Voy a aprovechar esta experiencia y este viaje para subir un videíto para YouTube. No, uno, varios. Sí, varios. Un saludito para Voxetax. ¿Aquí? No sé, me dijo que... Voxetax. Voxetax. Voxetax, saludos. Y Boquete... Bueno, ya saben, por acá, problema resuelto, gracias a Dios. Pero por acá hay un... ¿Qué pasó? Que tú hablaste de Bochince, pero antes... Bochince, Bochince. Boquetear, saborear, disfrutar, gozar. Todo se puede cuando hay KFC. Ordena por la KFC app y boquetea. ¿Me vas a contar ya o después? ¿Después? ¿Sí o no, Sandrita? Ya venimos, Sandrita. Bueno, al regresar, vamos a investigar y a indagar ya modelo de ese bochinche que estaban bochincheando sin mí. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Y el equipo de Escarlata le roba nuevamente al equipo amarillo el día. Sorry por haberles dicho en el corte anterior que estaba como yo, que no sabía qué era lo que estaba pasando. Se me había olvidado que Coco me había dicho que ellos habían ganado en la primera. Ganaron la segunda también. Y ahora, la tercera del equipo de Escarlata le saca esa prueba del bolsillo literal y se lleva la tarde. Obviamente hay caras de frustración. Miren, al equipo amarillo lo vemos por acá disperso. Están molestos, obviamente. Mientras tanto, un equipo de Escarlata, pues, felices y contentos. Vamos a ver qué es lo que dice Claudia Tapasco por acá. Vamos a buscarla. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir Ros? ¿Qué quiere decir Ros? Voy a grabar, voy a grabar. A ver, vamos a ver qué dice Claudia. Sí, sí, de aquí en adelante cada quien va a asumir el error, va a asumir las consecuencias. Que cada que se cometa un error, cada quien lo asuma, porque no podemos seguir así. Yo, la verdad, me estoy esforzando y me voy a seguir esforzando por hacerlo lo mejor que pueda y cometer menos errores. Entonces, ayer y hoy he hecho un excelente trabajo. Así que, bueno, ya queda ajustar y que cada uno también se haga responsable de sus errores. Porque aquí no somos Sori y yo, aquí somos todo el equipo y se acaban de dar cuenta de eso. Ahí está y bueno, ya lo escucharon. Vamos a ver qué tiene que decir por acá. Ros, 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 Ros. Vamos a ver qué es lo que dice Ros. A ver, yo no sé qué es lo que dice Ros. Vamos a ver. Las mujeres rojas queremos decirles que con Edi Kellis o sin Edi Kellis, que con Marlene o sin Marlene, les vamos a ganar. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Y la de rendimiento! ¡Y la que rendimiento! ¡Y la que cardio! ¡Y la que taparta! ¡Y la que eso! ¡Dale, Ros! ¡Dale, Ros! ¡Dale, Ros! ¡Dale, Ros! ¡Dale, Ros! Se formó aquí el pleque pleque. Oye, pero es que son... ¡Ros! ¡Ros! O sea, esto aquí es como tipo un reinado. La poquitita, la no sé qué. ¡Haya la vida! Vamos ahí entonces con el equipo amarillo que pues lo vemos acá reunido. Pero yo no sé si quieren que vaya o no vaya. Me tira, me imagino que van a conversar. Voy a quedarme por acá aparte. Ellos... A ver, mira, vemos un Brian que está mirando el techo. Yo no sé qué es lo que ve allá arriba. A ver, lo para acá antes del piso. Tú sí lo vas parando. Quiero lloradera, quiero algo. Quiero lloradera, algo, dicen antes. Le echan la culpa a la mala racha, pero en realidad cada quien es... ¿Cómo se dice? Responsable de sus actividades. Exactamente. Dicen que tenemos mala racha, pero las personas que lo dicen son las que cometen los errores. Entonces, si tú acabas con tus errores, yo creo que se terminaría la mala racha. Si uno deja ventaja, ¿por qué no pueden mantenerla? ¿Por qué querer dar más? ¡Namá, manténgan la ventaja! O sea, yo no entiendo, no tenemos que estar arriesgando nada. Si ya tenemos una ventaja, manténganla nada más. Si ya no están alcanzando o nos pueden remontar, ahí les metemos. Pero no, quieren arriesgar a todo momento, a toda costa y por eso es que así se cometen los errores. Teníamos dos competencias a ganar. ¿Qué pasó en la última? Ni un competidor se vio. Ni uno. Molestia por parte de acá del señor Bryan. Vamos a ver qué es lo que dice por acá el equipo amarillo. Señor Coccolín, aquí estamos tipo las noticias. Gante, aquí buscando las cosas. A ver qué es lo que dice el capitán. Que vamos una vuelta adelante, sí arriesgamos. Oye, que vamos atrás, no arriesgamos. Hay que competir inteligente. Hay que competir inteligente. ¿Qué le dije a Bryan cuando salió de campana? Manténmelo. Uno, dos, dos. Qué belleza. Excelente trabajo. Excelente. Marlene, ¿no te aprendiste el circuito? No, encima no sabía. Te enredaste demasiado. Sí, pero no, encima no sabía. Me enredé. Nos costó. Te enredaste y la brilla. Por acá dice que Marlene se enredó, dice que está bastante lenta. Es que el circuito tenía una maña, ¿sabes? Como de por dónde te montabas, dependiendo del lado que saltabas. Entonces, como te montabas del lado contrario y saltabas para el tuyo, te quedaba enredado. Diciéndole a Marlene que era lo que pasaba. Porque mira, justamente me pasó arriba. Sabes que practicamos con la soga hacia allá. Entonces, tal vez me pudo afectar eso a la hora de que cambiaron la soga porque no me había pasado en toda la práctica. Y creo que sí puede ser por eso. Me hablas por el lado en que saltamos. Justamente lo pasó arriba, pero tiene que ver mucho también por el lado del cambio que no lo practicamos de esa manera. No lo practicamos. También el cambio de la soga. Se lo dije a Pablo porque la gran mayoría me dijeron que se hiciera el cambio de la soga. La gran mayoría. Se movió para el lado de acá porque supuestamente la gran mayoría eran derechos. Por eso se cambió. No todo el tiempo también es que uno va a ser perfecta y algo. Muchos se enredaron. No estoy poniendo de que no me enredé ni nada. Bueno, no fue mi mejor pasada. Tal vez no. Sí me lo sabía porque lo practicamos y creo que era la más rápida de todas. Pero bueno, me pasó esto hasta que me golpeé aquí. Y creo que a cualquiera le podía pasar. Si quieren recaer en mí la pérdida, se recae en mí. O sea, no sé. O como que últimamente aquí niñas no se le puede decir nada a nadie porque eso es un pecado, un dolor, una cosa. Estamos hablando de todos los errores. Nadie te está culpando a ti y es como se lo dije a Kevin. No te estoy culpando ni a ti ni a Kevin. Todos cometimos... Exactamente. Ya, yo me enredé. Porque creo que fui la segunda mujer o la primera mujer que se recae en mí tal vez esa ventaja. Que se recaiga en mí. Todos nos enredamos. Yo también me enredé. O sea, yo en un año iba a bajar y no tenía que bajar. Todavía me faltaba una parte. Creo que fue así. O sea, todos nos enredamos. ¿Cómo? Yo no me enredé. Yo lo hice muy bien. Hice mi mejor pasada. ¿Y el Monique? La que hizo la mejor pasada fue Claudia. ¿Cómo, Sori? ¿Qué? Entonces, o sea, creo que... A ver, ¿qué quiero? Ey, pero me están metiendo del pie. Yo quiero manifestarle al equipo que yo te comprometí a dar lo mejor de mí, a cometer menos errores, a hacer lo más rápida que yo pudiera para dar lo mejor de mí. Y que cada uno que se pierda asoma su responsabilidad y hablemos como equipo, para que nadie se atreva a cometer errores. Nadie quiere nominado, entonces hagamos una pasada perfecta. Y que cada uno haga su pasada perfecta. Porque yo siento que ya es un problema interno como equipo. No porque hoy están las fichas claves que eran ellas y se perdió. Estábamos nosotras y se perdió. Entonces yo siento que ya es algo o de concentración o falta de hablar. No sé qué es lo que pasa, pero es algo ya grupal. No es individual, es algo que nos está pasando grupal como equipo. Bueno. Digamos que la que cometía siempre el error era Claudia. Creo que todos han cometido los errores y se han perdido por todos. No simplemente por las mismas fichas de siempre. Todos, hasta yo puedo cometer un error. Por eso dije, si hoy se perdió, puede recaer en mí que se comenzó más la desventaja desde mi pasada. Bueno, los voy a dejar para que conversen. Vean qué es lo que van a hacer como equipo. Hagan lluvia de ideas, se concentren porque en realidad sí. Acá Claudia sigue. Ella lo que sigue diciendo es eso. Como que cada uno asuma. ¿Por qué? Ulala está enamorada del cabello de Sori. Está enamorada de tu pelo. Ulala. De mí está hablando, yo estoy acostumbrado en el cabello. La risa es que... Yo estoy harta. Oye, ¿qué estás harta? Pero estoy harta de perder. ¿Qué vas a hacer, Bella? Yo estoy dando lo mejor de mí. Yo siento que yo lo hice bien. Yo recorto un poquístico. ¿Un poquístico? ¿Tú viste la prueba? La verdad no, querida. Yo sí te vi. ¿Tú viste? Yo recorto un poquístico. Un poquístico, sí. Bueno, pero bueno. Te estás harta de perder. Y además que estoy nominada, ahora viene otra nominada. ¿Quién? Ah, dice en el streaming que quién fue la mejor. Sori. Gracias, gente. Soy hipócritas que me están dando duro a hierro. ¿Tú sabes que ellos son así especiales? Que son muy, 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 muy tóxicos. Eso, ellos lo saben, dice Sori. Oye, bueno, ahora sí, entonces despedimos el streaming, señoras y señoras. Vamos a ver qué pasa con el equipo amarillo a la tarde de mañana. Mañana es miércoles. Así que nada, dicen que están cansados de perder hartos. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Porque sí tienen un buen equipo, pero no se concentran. En el último minuto ahí, cuando ya tiran adelante, vienen y los rojos los remontan. Hoy hay juego de béisbol. Acá los chicos de softball, sí me confundo. De softball los chicos de Calle 7 contra, creo que es Cos. O Deportes RPC. Deportes RPC. Ula, tú estás en el equipo. De Calle 7, tú no eres como Amet, tú no eres como Amet, es verdad, es verdad. Ahora sí, bueno, entonces nos despedimos, señoras y señores. Nos vemos mañana con muchísima información desde aquí en el streaming de Calle 7 de Panamá. Llévatelo a Amet y...